Gracias por continuar con nosotros. El alcalde de Dos Gebradas, Diego Ramos, será condecorado por la Asociación Nacional de Municipios por su reconocimiento en el trabajo social con la comunidad de esta localidad. Todo esto en el marco del Día Nacional del Alcalde. Invitaron a la Federación Nacional de Municipios a recibir una condecoración en la ciudad de Bogotá porque hemos hecho una administración muy transparente y todo eso llega a oídos de las federaciones tanto de municipios como departamentos y del gobierno nacional. Entonces nos tienen en cuenta. De todas maneras no quisimos ir solamente a eso porque uno gastarse un pasaje para ir solamente a recibir una condecoración no queda bien. Y hoy tenemos mucho que hacer dentro del municipio. Teníamos muchas citas las cuales no las cancelamos. Entonces es un día normal de trabajo para nosotros.